Comenzamos, comenzamos con el jaripeo Antes el viejo comenzón del infiel Y la territorial de Monterrey Vámonos viejo que suene bonito A toda la raza de sombrero Y agárrese y agárrese compadre ¡Póngase a bailar, pariente! ¡Lapre las escuelas, hombre! ¡Uy! ¡Sobre! ¡Y pistere macizo, los pistere! ¡Es un buenito, buena, hombre! ¡Hay cuatro constructores de que se rompen los palcos! ¡Hay una máquina de reparo, dice! ¡Saque los cuartos y le bailamos hasta Monterrey, no voy a ir! ¡A toda la gente bonita de Oaxaca! ¡Ay, no más! ¡Y nos vamos a los aguas calientes y sus bellas de San Marcos! ¡Ay, ay, ay! ¡A la raza de rey de la paz! ¡Vámonos viejos! ¡Hasta bendito, Sinaloa, también, padre! ¡A la raza de San Marcos! ¡Y seguimos abarcando desde el orden de San Marcos, compadre! ¡Y arranque esa mi gente bonita de Lerno, de Tejada, Veracruz! ¡Y andela y lleva un saludazo para toda la raza que le puse el tarimpeo, compadre! ¡Para todos aquellos que se van montando buenos foros! ¡Ve, compa Miguel, jálese la banda, hombre! ¡Y es la carrera editorial de Monterrey, hombre! ¡Oy, sol, sol! ¡Y que me saquen los cuartos de la cuadra huerta, compadre! ¡Sáquese los botes, compadre! ¡Vamos a mistearles a todos! ¡Agárrese macizo, viejo! ¡Todavía no se le suelte, que todavía la banda sigue, viejo! ¡Vamos a mistearles a todos! ¡Y así suena la territorial de Bonito, hombre! ¡Y arriba los borrachos! ¡Y el grupo de maestros corrientes! ¡Aquí a los compadres, parrón, la raza de Jalil! ¡Fuera, Quise! ¡Ándale, marisco! ¡Véngale, boludo! ¡Mamáles! ¡Sol! ¡Vamos bailando por toda la República Mexicana! ¡Y así suena la truva con el compasito! ¡Ay, no más viejo! ¡Toda la raza del sur! ¡Toda la raza de Ciudad de México! ¡Torelo, Guanajuato! ¡En el norte de Azur, compadre! ¡Marcamos sabroso! ¡Vámonos!